Ajá, para aquellos, para todos aquellos que están despechados, que sienten un dolor, que lo han dejado alguna vez en su vida. ¡Aplausos! Vivo llorando en silencio. Mi amor, tú eres el culpable. Ahora estoy más convencida de que un guayabo al muopo lo hace cobarde. Antes yo era parrandera, cantaba de baile en baile. Desde que te conocí, perdí hasta mis amistades. Más que así ya no trato a alguno de mis familiares. Ya no tengo melodía ni para cantar un pasaje. Lo que me queda de ti es un algo inexplicable. Mi hombre estará por siempre aquí en mi mente parpable. Ajá, para que se vaya ese guayabo. Aunque una vez me dijiste que tú a mí tenías que odiarme, Pero yo vivo insistiendo. Oye, mi vida, que tienes que perdonarme. Aunque una vez me dijiste que tú a mí tenías que odiarme, Pero yo vivo insistiendo. Oye, mi vida, que tienes que perdonarme. Esta vez tienes razón, pero no para olvidarme. Si lo haces por venganza, terminarás de matarme. ¿Cómo hago para andar sola si fuimos inseparables? Ya no tengo melodía ni para cantar un pasaje. Lo que me queda de ti es un algo inexplicable. Mi hombre estará conmigo aquí en mi mente parpable. Muchas gracias.